Ok amigos, seguimos aquí con Lani, miren, se acuerdan que Lani daba sus shows, muy vestida de mujer, muy bonita, muy grandes, grandes, bueno, obviamente eso va a pasar, pero no mañana, pasado, no sé, una semana, dos, semanas, tres, ya que, ya que se recupere, pero como te ves ya delgadita, ay claro, mañana mismo la domanda Miguel, ah, o sea, ya estás listo, así delgadito, así todo, te ves hasta mejor, ¿verdad? Miguel, pero con el maquillaje, pestañas una por una, en el tercero, bueno, sí, 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 ok, ahora quiero con otra, amanda Miguel, o digo no, mejor no, sí, sí, amanda Miguel, quiero hacer a Paulina Rubio, Paulina Rubio, ok, me vas a prestar a mi hijo, porque lo voy a sacar en el video, ok, no está bien, sí, 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 claro, pon a Héctor a actuar también, Claro que sí, a cantuar, a actuar, a cantuar, oye, este, Lani, ¿qué edad tienes, Lani? Ya ni me acuerdo, ¿qué edad tienes? Tengo 53, marzo, abril, mayo, junio, pero con tres meses, 53 años, así es, y parezco de 15, ¿pareces de 15? Días en el desierto, oye, Vale, está riendo la mucha, oye, este, Lani, eh, ¿quieres decir algo? Oh, yo, 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 se me fue la onda, se me fue la onda, bueno, ahorita recuerdo, sí, de tu edad, ok, ya vimos de tu edad, de tu cuerpo, ok, ¿quieres estar más como estabas antes o así te gustaría mantenerte? Bueno, no, 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 muy, muy, así no, porque si yo que voy a dar un chocillo, no lo voy a hacer a Paquita, la del barrio, quiero hacer una así, una bonita, Paulina, Natalia y Amanda, ok, 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 y todos esos números ya los preparé, que no voy a ir a la desvivencia, ok, entonces lo podremos hacer la próxima semana, No, 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 esto es tuya, pero ¿qué te tengo que comprar yo? Porque la vez pasada me bajaste hasta las estrellas, ay, papá, te traje hasta todo lo de aventurena y sabrá Dios, a ver, ¿qué vas a ocupar? Para un número nomás, y ya que quieres. Hacemos dos números, pues, a ver, ¿qué ocupas? Ocupo el vestido de Amanda, el vestido lo hago yo, el vestido lo hago yo, y... Ah, ¿el vestido lo haces tú? Sí, sí, yo voy a la piscina, yo no hago ráfrica, así como dicen las demás. Ah, ok, 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 te compras tus medias, las zapatillas, las pelucas, se trae grano, ¿no? ¿Dos pelucas ocupas? Sí, dos. ¿Una larga y una corta, por decir algo? Pues la de Amanda de Miguel es sin las sacar. Sí, sí, sí. Y la de Jenny Rivera también es larga, así que... La de Jenny Rivera me cae, no me cae nada. Ah, bueno, no me cae nada. Bueno, entonces, ¿la poluena? Sí, vamos, más, más, más... Dame un tequila para... Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Oye, voy a hablar con... Yo estoy preparada, de verdad. Voy a hablar con la doña de aquí, porque es amiga mía, para que me vuelva a prestar aquí. Y hagamos el show. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y ya... No, 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 o sea, nada más su voz. ¿Mi voz? Sí. Ahí vi los videos, pero los dedos salen. No, yo nunca salgo, pero te digo, ¿veían mis videos o no los veían? Sí. Sí. Nosotros le vi a tres mujeres, tres amigas mías de Tijuana. Dios, no me querían creerle. Ay, hijo, tengo un cuadrinoso, lo grande, en Sonora, y él salió de Río Colorado. Y le digo, ay, a Paco, porque... No dábamos con la... ¿Cómo se le dice? ¿La página? ¿Gilbert Time? Ajá. No, la encuentro como los chicos de Acapulco. Ah, ok, ok, ok. Y ya le digo, dale, dale, suuuu. Ándale, ok. A ver, le digo, y eso que ando en la calle veniendo chicles. Ah, sí es. Gracias a mi papá, mi papá, mi papá. Sí, es Santiago. Es Santiago. Sí, 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 sí. Ok, bueno. Acá me encontré ahorita un señor. Ajá. Ya apareciste, la... Ah, sí, 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 sí. Oye, ahorita te voy a decir algo muy bonito. Ok, vamos a tomar un break. Vamos a seguir.